Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para comentarles, muchas veces se ha estado hablando de persecución política, de presos políticos en Bolivia, Evo Morales principalmente y su séquito de personas que ya han perdido el poder que tenían antes. Ya no son tan inmunes como lo eran antes. Estas personas, muy sinvergüenzas en mi opinión, ahora se quejan de que los están persiguiendo por simple cuestión política, lo cual no es verdad. Si tú cometes un delito, tienes que responder ante la justicia. Seas de izquierda, de derecha, liberal, no liberal, no importa qué afiliación tengas, no importa a qué partido le rindas pleitesía, tienes que cumplirle a la justicia. Tienes que cumplirle. Entonces, es muy interesante porque en este video vamos a ver los presos políticos que estaban en la gestión de Evo Morales, su muy casi eterno gestión de casi 14 años. Pero antes vamos a ver cómo las personas están muy contentas al ver a los policías defendiendo lo que es la propiedad pública o privada. Después de que el ejército y la policía llegaron hasta la plaza principal en Yapacaní, para tomar el control, la gente comenzó a salir de sus viviendas. La plaza principal se vio con mucha gente ante la seguridad que les brindaban las fuerzas del orden. Hemos vivido bastante tensión, pero vemos que se avecina la calma a Dios mediante en estos días ya llegue la tranquilidad hasta nuestro municipio y a nuestra población. Uno ya no podía ni reclamar, digamos, una vez también salieron en marcha y nos corretearon, digamos, cuando pidimos derecho a trabajar. Todos estábamos a refugiar en nuestras casas, estábamos con miedo a que pase algo, pero gracias a Dios apareció la policía y bueno, intervino acá y ya estamos un poco más tranquilos los de la población. O sea, se molestaba por cosas, digamos, no podíamos decir que podíamos vivir en libre democracia ni nada de eso, ni andar con las banderas bolivianas porque ya ellos ya se alteraban. La gente pasaba pidiendo ayuda también a la misma vez si no querían ayuda, pues entonces tenían el miedo de que se lo quiten su verdura. Lo que esta señorita dice no es ninguna tontería, es cierto, lo hemos visto en este canal. Recuerdo muy bien el video de un joven que manejaba su bicicleta con la bandera en las espaldas de Olivia. Y de frente aparece una horda de despreciables golpistas, despreciables cobardes que fueron, le jalaron lo que es la bandera, como si esa bandera no los representara a ellos también. Creo que le robaron la bicicleta y lo tumbaron y lo apalearon y lo golpearon y lo dejaron malherido. Luego de ese video, esa horda avanza un poquito más adelante y golpean la cámara de seguridad porque se dieron cuenta que ahí existía lo que es la grabación que ponía en evidencia su muy pacífico, pacífica manera de protestar. Lo que dice esta señorita no es ninguna tontería, es cierto, y lo vimos en este canal. De eso ni andar con las banderas bolivianas porque ya ellos ya se alteraban. La gente pasaba pidiendo ayuda también a la misma vez si no querían ayuda, pues entonces tenían el miedo de que se los quiten su verdura, su fruta. Los testimonios son bastante fuertes. La mayor parte de la población se sentía atemorizada. No salían de sus domicilios, cerraron sus negocios, comercios y otros no podían salir a trabajar para no ser linchados. Claro, todos teníamos miedo sobre que estaban andando las personas encapuchadas y ni para salir después del pueblo. Sí, estaba un poco preocupado por la sociedad porque ya esto último ya estaba escaseando bastante lo que es los implementos básicos para la canasta familiar y también pues la inseguridad que se vivía, ¿no? Porque no teníamos la fuerza del orden público que nos dé seguridad, entonces ahora sí estamos más felices como jóvenes y se siente más paz aquí en este pueblo de Yapacaní. La gente necesitaba salir a trabajar libremente, pero como había personas no encapuchadas que salían a patrullar. La calma de Yapacaní va llegando de a poco y la gente se siente agradecida ante la llegada de los policías y militares. Qué bien, qué bien. Me alegro mucho de que la policía esté recobrando el sentido de su presencia, que están ahí para restaurar el orden, proteger a los ciudadanos, evitar a revoltosos saqueadores, como hemos visto durante esta semana. Bien, aquí vamos a ver lo que es uno de los presos que yo considero y que cualquiera que tenga dos dedos de frente en Bolivia consideraría también un preso político. A este señor lo metieron preso por un año y tres meses sin pruebas, sin condena, sin juicio, que llega un veredicto y que diga, señor, usted es culpable. Sin eso, estaba año y tres meses en la cárcel por, creo yo, por ser simplemente un cocalero de los yungas que no se agachó ante el régimen dictatorial de Evo Morales. Vamos a ver. El dirigente cocalero Franklin Gutiérrez ha conseguido su libertad un año y dos meses después de permanecer detenido. Recordemos que el dirigente de Abdecoca, de los cultivadores de coca de la zona de los yungas, fue apresado, según decía Franklin Gutiérrez, como una acción del régimen Evo Morales y su abuso con sus opositores. Él estuvo detenido un año y dos meses, tiempo en el cual perdió a uno de sus hijos estando... Y eso es terrible, uno de sus hijos murió estando él en la cárcel y no pudo estar ahí en el... Creo que en el velorio, pero sí en el entierro. Él todavía en prisión, el líder de los cocaleros, Franklin Gutiérrez, era reclamado por los suyos y su encarcelamiento tuvo amplísima difusión. Y es muy interesante la historia del señor Franklin y el por qué lo metieron preso. Les invito a buscarla. Es indignante porque realmente no hay pruebas fehacientes desde mi punto de vista que correspondan a su arresto por un año y dos meses. Bien, vamos a escuchar unas palabras del señor Franklin y parte de su historia. Agradecer al Departamento de la Paz, de las 20 provincias que también han estado de cerca conmigo. Quiero agradecer a los nueve departamentos, todo Bolivia, desde lo más profundo de mi corazón. Quiero agradecerles por ese apoyo, ese respaldo que me han brindado hasta el día de hoy. Estoy muy feliz, pero por un lado triste porque saliendo de aquí no lo voy a poder ver a mi hijo, mi hijo que está en el cielo. Eso es lo que me rompe el corazón, la injusticia que han hecho conmigo. A vista y paciencia del dictador Evo Morales. Mi hijita cuando llegaba a la cárcel me decía, pa, ¿cuándo vas a salir? Papito, ¿cuándo vas a salir? Me destrozaba el corazón. Y le decía, te le estoy haciendo un castillo. De ven esta hijita, no puedo terminar. Y quiero decirle aquí a mi hija, te lo he terminado, hija, tu castillo. Todo este tiempo. Tal vez no he estado cerca a mi hijo. A mi hija. Y también a todos mis hijos y a mi familia. Hijita, este es tu castillo. Bravo, bravo. Lo que te lo he hecho todo este tiempo. Te amo, hijita. Te amo. Este es un momento bastante significativo. Esta es una familia que separó el régimen dictatorial de Evo Morales. Otra de las personas a quienes yo considero presos político y que realmente no correspondería porque él no vive de la política es este joven que, un señor albañil, que lo metieron preso no por robar, no por hurtar, no por ir y golpear a alguien. Por gritar, Bolivia dijo no. A Evo Morales le gritó eso. El sinvergüenza de Evo Morales, según el noticiero que leí en su momento, dijo de que lo mojó o lo intentó golpear. Las pruebas demostraron de que no fue así. El joven se acercó y le gritó algo. Seguramente fue eso lo de Bolivia dijo no. El sinvergüenza de Evo Morales, aún así, lo achacó de haber intentado acercársele de una manera disqueagresiva y lo metieron preso al señor. Tras un año de investigación, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional comunicó que logró conseguir la libertad irrestricta para Rafael Chambi, el hombre que fue aprendido en noviembre de 2018 por gritar al exmandatario, el ex tonto dictador Evo Morales. Bolivia dijo no. En un acto público en la ciudad de Potosí, el potosí no cumplía medidas sustitutivas y tenía prohibido hablar sobre el expresidente o asistir a sus eventos. Este ministerio, a través del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, estuvo defendiendo en este proceso a Chambi, quien es de oficio. Albañil. El CEPDEP informó que el joven potosino se encuentra con libertad irrestricta lograda por la resolución del sobreseguimiento. Esta determinación fue ratificada por la resolución jerárquica de la Fiscalía Departamental de Potosí. Clamá, aclararon, aclararon, desde donde aclararon que se logró tal determinación a partir de que las pruebas fueron insuficientes para acusarlo. Lo que se ha venido de siendo durante tanto tiempo. Pero nadie hacía caso a esto, mientras el buen, humildito, papá de los humildes, Evo Morales, estaba ahí. Chambi, el año pasado, participó de un acto de entrega de proyectos donde participaban Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Cuando concluía este evento, el joven gritó al exmandatario que respete los resultados del referéndum del 21 de febrero. Tras ello, lo aprendieron y trasladaron a celdas judiciales e iniciaron en su contra un proceso por delito de atentado contra el presidente y dignatarios de Estado. Este delito implica un mínimo de 5 años de cárcel y un máximo de 10. Entonces, de verdad que quiero insultar a gusto y placer, pero no lo voy a hacer. Quiero, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo demonios alguien que va a ir y te grita, respeta el resultado del 21 de febrero, va a hacer un atentado en contra de qué? En contra de su tranquilidad mental. Porque para él, tener tranquilidad mental es que nadie le diga que está haciendo algo mal. Que sinvergüenza era el ex dictador Evo Morales. Y mucho menos vergüenza deben de tener aquellos que lo defienden. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Los presos políticos de Evo Morales finalmente están saliendo. Estoy bastante contento. Estoy feliz por esto. Esperemos, esperemos que el siguiente gobierno no tenga este tipo de situaciones, ¿no? Ojalá, ojalá. Gracias por ver este video. Un enorme saludo a los miembros del canal que son Charlotte Valentine. Charlotte Valentine. Muchas gracias por ser miembro del canal. Helmut Prado Rivero. Remo Zafira. DC. Chris Rex. Lisandrot. Fernando Aguilera. No One. Selicizac. Y Don Elias Ediciones. Muchísimas gracias por ser miembro del canal. Si tú quieres ser miembro del canal, tienes que darle clic aquí, unirse, seguir los pasos. Pero recuerda que son suscripciones de pago. Si no puedes o no quieres, no hay problema. Igual vas a poder ver todos los videos que vaya a subir. Por favor, déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión sobre estos presos políticos que ahora están con libertad irrestricta. Si Evo Morales hubiese ganado, ganado, entre comillas, o el fraude le hubiera salido bien, estas personas muy seguramente hubieran seguido en la cárcel hasta que el imbécil de Evo Morales hubiera querido, ¿no? O bueno, la justicia que actúa a veces de manera irregular o que actuaba de manera irregular mientras estaba el tarado de Evo Morales en el poder. Nos vemos, cuídense mucho, hasta otro video. Tengan un bonito, una bonita semana. Chau, chau.